En el Salón de Próceres de la Gobernación de la SOAI fueron convocados los jefes y tenientes políticos del Cantón Cuenca, así como a los presidentes de las juntas parroquiales, para informarles sobre cómo el 28 de noviembre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, desarrollará los operativos para cumplir con el Censo Nacional de Población y Vivienda y el Censo Económico, con la participación de más de 300 mil personas. El director del INEC en el Austro solicitó el apoyo de estas personas. Eso es lo que vamos a socializar, darles a conocer el operativo, de qué se trata, que conozcan lo que es el Censo de Población y Vivienda y el Censo Económico. Aquí se necesita el apoyo de toda la ciudadanía, no solo de las juntas parroquiales, tenencias políticas para este operativo. Estamos hablando que se van a movilizar más de 300 mil personas para ese día, entonces el apoyo es fundamental de todas las instituciones. Con el presenso en su etapa final, el INEC se prepara también para desde el mes de septiembre iniciar con la capacitación a los estudiantes, que participarán en el Censo Nacional. Eso va a ser en el mes de septiembre, ahí entran los estudiantes, el nuevo año con los que se va a trabajar. Recalcó que este Censo es muy importante, pues permitirá conocer si los ecuatorianos están recibiendo los servicios y proyectos que presta el Estado. Es básico para la planificación del país, el saber cuántos somos, cuántas mujeres, cuántos niños, cuáles tienen salud, quiénes tienen seguridad, cómo viven, cómo está la vivienda. Si hay agua potable, si no hay un censo, da muchas pautas para la planificación del país. Al final de la capacitación, los jefes y tenientes políticos se comprometieron a prestar todo su contingente para el éxito del Censo Nacional.